Estamos a ver ahora la entrevista que le hicimos hoy al mediodía a Julio Contegrán, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo hoy en San Juan presentando su libro. Son las columnas que todos los viernes publica en Nuevo Mundo. Ahí va la entrevista. Estamos con Julio Contegrán. Él es sanjuanino, hace muchísimos años se fue a Buenos Aires. Es el Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Para tener una idea, es quien tiene el manejo, la política de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Debe ser la persona con más fiscales a cargo de todo el país. Hoy a la tarde presentó su libro que tiene que ver con las columnas que escribe en Nuevo Mundo todos los viernes. Y está con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Realmente un placer. El cargo de Procurador General, para tener una idea, para después ya empezar a hablar de las cosas, la responsabilidad es tremenda. Contar un poquito qué es el Procurador General de la Iglesia. Lo inicio así. La Provincia de Buenos Aires es el 40% del país. Sí. Es, esto puede sorprender un poco, la segunda provincia en superficie, en extensión territorial. Yo normalmente digo esto, dejo pensando al electorado. Normalmente nadie cae en que hay una provincia que es Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Claro. Que tiene más superficie y que siempre es bueno recordarlo. Es la segunda. Nosotros tenemos 18 millones de habitantes, de modo que es el 40%. Tenemos casi el 38% de la litigiosidad penal del país. Tenemos una enorme extensión. Desde la ciudad de San Nicolás al norte hasta Carmen del Patagonia del Sur hay mil kilómetros. Es decir, el viaje en ruta de San Juan hasta la capital federal para tener una idea de magnitud. Y 800 de este a oeste. Esto es una magnitud importante. La parte con realidad es totalmente diferente. Exactamente. Este es el otro dato. La extensión territorial y la heterogeneidad. Sin duda alguna, la heterogeneidad es el dato más significativo de la provincia. Sobre ese territorio se trabaja, sobre esa extensión territorial y sobre esa heterogeneidad se trabaja. Somos 20 departamentos judiciales. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tiene dos ámbitos. El ámbito de lo que se llama administración de justicia, que son jueces, camaristas, ministros de la corte. Y el ámbito del Ministerio Público, que está integrado, esta es otra singularidad que no sucede en todas las jurisdicciones. Está integrado por fiscales, defensores, asesores de niños, niñas, adolescentes y curadores de personas que tienen alguna restricción en su capacidad de ejercicio por cuestiones vinculadas a salud mental. En otros lugares la defensoría está diferente. Exactamente. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Y el modelo de la provincia, que no es solo en la provincia de Buenos Aires, es muy criticado. Porque el requisito... Porque hay conflicto de interés a veces entre el defensor y el fiscal. Sí, la verdad que se maneja bien. Pero la defensa tiene un objetivo que no se ha cumplido en realidad, que es el de la autonomía plena. Nosotros vamos dando mayores niveles de autonomía. El Ministerio Público tiene 8.700 personas, entre magistrados, funcionarios y empleados. Y tiene estas estructuras de las tres áreas de gestión en cada departamento judicial, es decir, la división territorial, y en la ciudad de La Plata, además del departamento judicial de La Plata, está la cabeza del Ministerio Público, que es la Procuración General. La Procuración General tiene a su vez secretarías y algunas unidades que dependen directamente del procurador, como es el caso de la unidad de auditoría, que, como digo, el procurador la coordina en forma directa. ¿Cómo haces para no volverte loco en todo eso? ¿Quién dijo que no me volví loco? Bueno, al menos. Es un tema de método. Es un tema de método. Yo esto lo tengo bastante claro. Es muy importante el método. Hay un fragmento... Está en el libro, transcripto. Sí, estoy seguro que sí. Sí, está en el libro, transcripto. Un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando hay un diálogo entre el sombrerero y el gato de George S. Y el sombrerero le pregunta al gato qué camino debo tomar. Y entonces el gato le pregunta a dónde quieres ir. No tengo claro dónde quiero ir. Me da lo mismo. Ir a cualquier lado. Y entonces el gato le dice, si te da lo mismo ir a cualquier lado, te tiene que dar lo mismo cualquier método. Pero si tenés claro dónde querés ir, hay un método correspondiente. De manera que el método es fundamental. El método tiene que ver con el conocimiento de la realidad. El conocimiento de la realidad por venir, que eso guarda relación con la necesidad de estudiar las cuestiones a fondo, ver lo que va sucediendo en otros países. Hay mucho en el libro de eso, mucho, mucho. Conocida la realidad, uno tiene que conocer los recursos disponibles. Que eso es clave también. Y lo que viene luego es absolutamente fundamental, determinar las prioridades. Yo tuve la enorme dicha de trabajar cinco años, casi al final de su vida, con el presidente Arturo Frondizi. Y él tenía una frase que normalmente la machacaba, que era, si todas son prioridades, no hay ninguna prioridad. Entonces, conocimiento de la realidad, el conocimiento de la realidad externa, el conocimiento de los recursos y determinación de prioridades. Y que las prioridades son difíciles muchas veces porque hay una agenda que te la marca la gente, otra agenda que te la marca la burocracia y otra agenda que te la marca la política y otra a los medios. Y si uno está demasiado pendiente de todo eso, termina desviándose del objetivo. Es exactamente así. Exactamente así. Por eso hay que tratar de apartarse en lo posible de todo, pero... Siempre escuchando lo mismo. Sin perder de vista que todo eso, si bien marca agenda y condiciona, todo eso inevitablemente forma parte de la realidad. De manera tal que uno no puede excluirlo del análisis. Todo eso existe. Nosotros, obviamente, hablando de medios, tenemos un acompañamiento, tratamos de hacer un acompañamiento constante a nuestra gente, a nuestros fiscales, porque hay casos que son muy sensibles, pensemos que un homicidio en una población de muchos habitantes tiene un impacto determinado, pero en una ciudad pequeña o en un pueblo tiene un impacto distinto. Entonces, ese impacto en el medio local es de una manera agigantado, razonablemente o no, no interesa eso. Entonces, hay que proteger al fiscal para que pueda hacer el análisis sin ese condicionamiento. Que los conoce a todos los vecinos, a su vez, convive todo el tiempo. Y viceversa. Bueno, dentro de este mundo se ha planteado un nuevo mundo. Y ahí relacionamos un poco con el libro. Se cumplen 900 ediciones de Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, Juan Carlos dijo, bueno, miren, no nos vamos a quedar sin hacer nada. No podemos salir con el diario papel, pero tenemos que llegar a toda la gente todas las noches en su casa con la información que hay que darle. Y ahí nació un nuevo mundo, que se cumplen cuatro años. Dentro de eso, después, tuvimos el lujo de poder tenerte todos los viernes con estas reflexiones. Julio, ha cambiado mucho el mundo. No solo por la pandemia. Estamos en constante guerra. Está pasando lo de Rusia y Ucrania. Está pasando lo de Israel en Gaza. Hay conflictos por todos lados. Viene la inteligencia artificial. Está el problema de los recursos humanos. Los temas que tienen que ver con el derecho, ¿también están cambiando o no? Sin duda. Están cambiando y están cambiando en función de muchos de esos aspectos que vos mencionás. Voy a tomar uno específicamente. El tema de la pandemia. Sí. La pandemia brotó en principios de 2020 y generó consecuencias de toda índole. En la dimensión jurídica, penal, provocó consecuencias muy ciertas. Incremento de la violencia, incremento de los delitos intrafamiliares, una modificación sustancial del perfil delictivo fuera de los muros, digamos, porque había una restricción. La estadística te lo han mostrado eso. Sí, absolutamente. Está marcado, perfectamente marcado. Y muchas cosas han quedado condicionadas. La incorporación al delito de grupos de los cuales uno de ellos, de los integrantes, es un niño, niña o adolescente, para evitar la punibilidad por la imputabilidad del menor, cantidad de circunstancias. Entonces, ¿a qué quiero ir? Y vuelvo a lo anterior. Uno puede decir, bueno, esto era inimaginable. Y la verdad, la respuesta seria profesional es, esto se sabía que iba a pasar. Pero no es que se sabía que iba a pasar por una razón predictiva o profética. El presidente Clinton lo había anticipado en los Estados Unidos años atrás. El presidente Obama, con bastante más claridad, lo había dicho. Por supuesto, no había dicho que se iba a tratar de ese tipo de pandemia, de ese tipo, que iba a suceder algo que iba a provocar esto. De modo tal que nosotros, desde el punto de vista de la organización jurídica, que es el Ministerio Público, tenemos la obligación de conocer la realidad internacional y lo que va pasando. Porque eso, seguramente la guerra ucrania específicamente no. Pero el nivel de conflictos, sí. Porque además, sociológicamente está estudiado que, en la medida en que los medios de comunicación van recibiendo la información de lo que sucede en Ucrania, de lo que sucede en el territorio de Israel con Hamas, de lo que sucede con los atentados terroristas en distintos lugares del mundo, de lo que sucede con la incorporación del narcotráfico al crimen organizado de una manera profunda en muchos lugares del mundo, la visión genera mecanismos de violencia. Por tanto, nosotros estamos obligados a conocer eso. Porque aparte, no es casualidad que esté en estos días en Argentina una generala que tiene su manejo todo lo que es la seguridad de Estados Unidos en el sur del continente. Y que el presidente le haya dado mucha importancia a la reunión con ella y que dicen que entre los temas que viene más preocupada, más allá de los chinos, que es una cuestión geopolítica, es la triple frontera. En donde también tenemos narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos todo junto. Y provincia de Buenos Aires, aunque esté más lejos de la triple frontera, siempre tiene alguna relación con todo eso. La provincia de Buenos Aires adhirió hace 10 años al sistema de persecución del narcomenudeo a nivel local. Es decir, adhirió a lo que se llama el sistema de desfederalización. ¿Cómo le fue? Muy bien. Porque hay miedo todavía en muchas provincias. Nosotros somos fervientes defensores del sistema, pero fervientes defensores del sistema de la desfederalización. Por supuesto, hay que contemplar que la ley de desfederalización preveía la incorporación de recursos a las provincias que adherían, cosa que no sucedió, sin perjuicio de lo cual nuestra provincia avanzó, capacitó en lo posible, fue creando la policía judicial y generó algo que yo siempre destaco, que es la articulación con el trabajo de la justicia federal en el territorio provincial. Porque la justicia federal reservó la persecución a gran escala. Entonces, es lógico también porque hay conexiones entre provincias. Absolutamente lógico, además internacional. Exacto. Es lógico, pero lo que también es muy importante es que cuando actúan ambas justicias, actúen de manera unida y articulada para evitar conflictos de competencia, beneficios al crimen organizado, cantidad de cosas. Nosotros comenzamos a crear lo que se llaman equipos conjuntos de investigación, ESIS, equipo conjunto de investigación con la justicia federal, antes que la reforma de la ley de estupefacientes incorporara obligatoriamente la SESI. Y esto tiene que ver con lo anterior, cuando uno prevé las cosas en función del conocimiento de la realidad. Esto era imprescindible. La persecución del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires no podía hacerse si no se hacía en forma conjunta con la justicia federal. Y hemos avanzado en eso, y mucho. El problema es que tenemos una idea del narcotráfico de las series. Creemos que hay un Pablo Escobar, un Chapo Guzmán, pero quizás hoy el narcotráfico no es que estás persiguiendo a uno, ya no es una cabeza, quizás también tenés que perseguirlo al que puede venderle los bienes o puede hacer la parte inmobiliaria, al que está blanqueando por otro lado, a ese chico de 12, 13, 14 años que decías vos, en donde el Estado no está presente y si está presente el narco, en donde le soluciona los problemas de todos los días, por eso es tan difícil que Rosario no puede encontrarle tan fácil la situación y no alcanza a comandar militares nada más. El crimen organizado del narcotráfico y el narcotráfico a nivel minoritario es un negocio. Sí. Es un negocio. Eso no cabe duda. Por lo tanto, hay que atenderlo como un negocio, entender cómo es la dinámica del negocio. El negocio tiene distintas etapas. La etapa de la producción del bien, la etapa de la generación de los canales de distribución y la etapa de la comercialización. Y luego, mecanismos que van incrementando el mercado del negocio. He hecho una descripción que puede valer para caramelos. Sí. Pero además de ser un negocio, es un mecanismo de disolución social. Y por lo tanto, yo diría en lenguaje marxista, espero que nadie se horrorice con esto, es un mecanismo de captación de voluntad política y de voluntad poder. O sea, la disolución social, la disolución política en sentido genérico que produce el narcotráfico como crimen organizado, es algo que por supuesto también hay que atender. Es un negocio y es un instrumento de captación de voluntades y por lo tanto no se puede hacer un análisis sesgado de la situación del narcotráfico, sino que tiene que ser genérico en función de esto. Y el riesgo es enorme. ¿Coincidís con el Papa Francisco cuando hace unos días habló de que esto hay que verlo desde todos los tipos de ámbitos? Sí, por supuesto, todo. Sí, coincido. Coincido. Es necesario examinar las distintas perspectivas que concurren a una situación que es extremadamente grave. Lo que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires, y respecto de lo cual las fuerzas de seguridad provinciales, el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Justicia Provincial trabaja mucho, y la Justicia Federal, por lo que acabo de decir, también es una situación alarmante. Es una situación alarmante. ¿Y cómo se controla a los propios, a los que vos crees que tenés trabajando con vos? Y siempre pasa algo, pasa en todos los ámbitos. Pero ¿cómo hace? Porque la tentación es muy grande, hay mucho dinero en juego. Nosotros tenemos en la Procuración General una secretaría que se llama Secretaría de Control Disciplinario de Enjuiciamiento, que calificamos, que capacitamos, que perfeccionamos, y que tiene a su cargo el seguimiento de distintas denuncias que se puedan realizar o de episodios que verificamos que puedan generar una cierta alarma en orden a estas posibilidades. Lo que hablabas recién de 8.500 personas a tu cargo, más que muchos departamentos de San Juan. Bueno, claro, sí, por supuesto. Y bueno, nos pasa. Tenemos trámites disciplinarios, tenemos trámites de enjuiciamiento, cesantías, exoneraciones, lo vamos siguiendo, vamos acomodando. Cuando generamos mecanismos de que haya una custodia interna del comportamiento, delegación de los procesos de enjuiciamiento y disciplinarios, el control es muy importante, una unidad de auditoría muy importante, que también está conducida por un sanjuanino, por Daniel Llanes, y la verdad hace un trabajo fantástico. Es cuestión de estar atento. Las reflexiones en el nuevo mundo te referís mucho al derecho que está aplicándose en Europa. Y en un mundo en donde las corporaciones son más fuertes que los países, en donde si vos intimás algo al señor Google, al señor Facebook, al señor Instagram, si quieren te contestan y si quieren no, más allá que seas el procurador de la provincia de Buenos Aires, si quieren no te pasan piola, y en Europa uno ve que se están planteando esos temas. En Estados Unidos no tanto, pero ¿cómo se hace con este mundo en donde van cambiando ciertas cosas, en donde ya los países quizás no son los más poderosos? El libro tiene un capítulo que reúne distintas columnas vinculadas a pronunciamientos de tribunales internacionales, fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las experiencias son muy enriquecedoras y nos sirven realmente mucho en función de lo que venía señalando. ¿Por qué? Porque las cuestiones que enfrenta la Unión Europea tienen que ver con objetivos que son objetivos comunes de la humanidad. La integración, la paz, el tratamiento adecuado de las corrientes migratorias, la consideración de los conflictos entre el interés general y el interés particular, y distintas cuestiones que son cuestiones que aparecen primariamente como de orden nacional, pero que son sometidas por vía de recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A mí me resulta particularmente enriquecedor abrevar en las sentencias de este tribunal, porque tiene algo que a mí, digamos, que yo considero que es básico, una visión general del fenómeno. Y la visión general, respetando las individualidades, es lo que permite adoptar políticas de Estado correctas. El ejemplo europeo, con sus defectos, es muy importante. Pero se mete más con las corporaciones que Estados Unidos. Por supuesto, porque tiene esta concepción de la tutela de la realidad colectiva, de la protección de la realidad colectiva. Entonces, eso hace ver con claridad que en caso de conflicto se tiene que atender al interés de la Unión Europea y al interés nacional. Porque aparte, por lo general, siempre se le dio protección al individuo contra el Estado. Porque el Estado es mucho más poderoso, pero en este caso tiene que proteger al Estado de estas empresas. Ese juego armónico entre el todo y las partes, entre el interés general y el interés particular, lo colectivo y lo singular o individual, que está muy presente en la corriente judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es lo que yo trato de poner de manifiesto también en las columnas que se han volcado al libro. Por último, Julio, contanos un poco qué es lo que hace un sanjuanino que llegó al máximo cargo, distinguido por el Vaticano también, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué? ¿Te fuiste muy joven a estudiar? A los 17 años, sí. Si me fui a estudiar a los 17 años, después de haber hecho la primaria, salvo un año por una cuestión familiar, en la Escuela Modelo de San Juan y la secundaria, cuatro años en el Liceo Militar de Mendoza, así que tuve días hábiles en Mendoza, días inhábiles en San Juan, y el último año, el quinto, en el Colegio Nacional, después me fui a estudiar a Buenos Aires. Yo creo que no cabe duda, en mi caso personal, que es la providencia. No cabe duda que es la providencia. Por supuesto hay que estar atento, ¿no? Santo Tomás de Aquino estudiaba, estudió y enseñó con muchísima, muchísima claridad la diferencia entre las causas primeras y las causas segundas. Yo, insisto, no dudo que es la providencia. Siempre en la provincia hay que ayudar. Claro, es la providencia, pero también están las causas segundas. Porque muchas veces llega otra gente que no está preparada, por ejemplo, para poder asumirlo. Exactamente. Pero la providencia, hay que estar preparado para escuchar a la providencia, para atenderla y para hacer todo lo posible para colaborar, que vaya en el sentido indicado. Yo juré, quiero contarte esto para terminar la pregunta, la respuesta. Juré como Procurador General el 28 de diciembre del 2016. El 28 de diciembre, cuando yo juré ese día, en el momento en que juré, que estaba jurando, que me tomó la jura el doctor Luis Yanú, que acaba de renunciar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cuando estaba jurando, me di cuenta que era el día de los santos inocentes. Y entonces asumí que Dios, por la providencia, o es decir, una de las partes constitutivas de Dios, que es el Espíritu Santo, mediante la providencia, me estaba indicando que yo tenía que priorizar en mi función la situación de los santos inocentes, es decir, de las personas que están en un estado de vulnerabilidad. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Niños, niñas, adolescentes, las cuestiones vinculadas al género, la cuestión de la familia, las víctimas. Pero el 60% son niños. Así es. Y eso hay que cuidarlo. Hemos atendido mucho el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, porque es el mandato de la providencia. Y hay que cumplirlo. Muchas gracias. A vos.